Y la novia sin novio se va a quedar Y mi hermano Luchito Flores Bajito ¿Qué hacemos ahora? Cachaco y Luchito Luchito y Cachaco Es que no es la plata, es el corazón Oye, los dólares, 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 por favor Pero en todo caso, el cacho no es el que mata El que mata es el bembeo Ahí va ¡Ay, el chulo! Pero nosotros los hombres decimos Ay, ya todo pasó, ya no queda nada Tú seguramente te has olvidado de este hombre ya Aun siento la pena que me causara De acabar las cosas de esa manera tan informal Yo no iba a obligarte a que me cambiara Aunque esa no es cosa del otro mundo y cualquier mujer Lo que sí resiento es que me engañara Y que me tuviera como un muñeco delante de él Y si un día me ven Espero que no tengas en el caro de saludarme Porque francamente ya no eres digna ni de mirarme Para mí a tu canto sin melodía Vale más que tú Dios te preste la salud Para que goce con tu amante Dios te preste la salud Para que rumpi hay bastante en Medellín Oye, este diarazo Hermanito mío Hermano de mi alma ¡Malli! Esa fue mucha jalada y pata de la silla de él Salió Caporito ¡Para! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay, taqui, taqui, taqui! ¡Taki, taqui, taqui! ¡Ricky! Con el tuyo ¡Taki, taqui, taqui! ¡Ricky! Medellín ¡Ay, taqui, taqui, taqui! Si yo no te daba lo que querías Si yo no era el hombre que te llegaba hasta el corazón Debiste decirme lo que sentías Pero no valerte de la injusticia y de la traición No me iba a obligar Ni a que me cambiara Ni a que me quisiera Precisamente se fue tu error ¡Pum, pum! Y algo de vergüenza Todavía te queda Paga la cabeza Siempre que escuche esta canción Y si un día me ves Espero que no tengas el descaro De saludarme Porque francamente Ya no eres digna Ni de mirarme Para mí a tu gracia Si me lo dio ¡Pum, pum! Pa' que tú Te preste la salud Pa' que no se contó más Dios te preste la salud ¡Ay, Dios te preste la salud! Pa' que no se contó más La serie, hombre Comadre, por favor La queremos mucho Ya sabes cuándo la quiero Antes de eso, oye ¡Preddy! Hoy gritan por todas partes Que yo soy El cobarde de mi cuerpo Y me critica la gente Porque estoy Siento preso en el engaño Además ya no me tiene compasión Todos me han abandonado Pero yo Tengo un dolor Más grande como la luz del sol Y sin valor Solo batallo Y sin dolor Solo batallo Mis amigos se han puesto burlones Casi siempre me tratan de idiota Porque yo no tengo pantalones Pa' dejarla a ella Y conseguirme otra Porque yo no tengo pantalones Pa' dejarla a ella Y conseguirme otra No jodan Hoy gritan por todas partes Que yo soy El cobarde de mi pueblo Y me critica la gente Porque estoy Siendo presa del engaño Además ya no le tienen compasión Todos me han abandonado Pero no piensan En mi dolor Sin manera de olvidar Su amor Y sin valor Solo batallo Y sin valor Solo batallo Lo que pasa Lo que pasa es que yo me hago el fuerte Y hago creer que no me está doliendo Y me río delante de la gente Pero internamente yo me estoy muriendo Y me río delante de... Verga no jodame Lo que pasa es que yo me hago el fuerte Y hago creer que no me está doliendo Y me río delante de la gente Pero internamente yo me estoy muriendo Y me río delante de la gente Jorge Valbuena Un aplauso para mi papá en el cielo Adán Díaz Díaz ¡Gracias! ¡Gracias!